Spring Break Party Inicia tus vacaciones del 2018 en Mangos Bar D-Rods Vivirás una experiencia fuera de lo normal Sábado 24 de Marzo, desde las 8 de la noche Segundo nivel Hipérgola Mangos Bar Alternando con uno de los mejores sistemas de sonido Desde la ciudad capital, con la mejor música de moda Los mejores animadores, videos en pantallas gigantes E iluminación LED profesional Mangos Bar te espera Bartenders profesionales, concursos, premios Hora loca y muchas sorpresas más Así que ya lo sabes Este sábado 24 de Marzo En Mangos Bar D-Rods Cupo limitado Viste elegante El lugar nocturno más seguro de Oriente No se permite el ingreso de armas de fuego